La Policía Nacional Civil hizo efectiva la captura de un sujeto de 20 años de edad. A este se le acusa del delito de portación ilegal de arma de fuego. Este fue identificado como Gerson Vladimir Reyes. Por el delito de portación irresponsable de arma de fuego y posesión y tenencia de droga. El arma es una tipo pistola 10 milímetros. También se le decomisaron ocho porciones de al parecer marihuana y dos al parecer coca. Entonces este señor al parecer, por lo que se puede observar, es una persona que vende pocas cantidades y andaba un arma en una forma ilegal. Entonces por eso se procede a la detención de esta persona. Esto fue en el caserillo Tejar, Cantón Portillo de Santa Rosa de Lima. Esa persona no tiene antecedentes por otros delitos y se investiga si tiene algún vínculo con pandillas. Este fue un patrullaje normal, observan al sujeto de una forma sospechosa y se procede a hacer un registro y se le encuentra la droga y se le encuentra también el arma de fuego, la cual no portaba ningún documento de ella. ¿Está perfilado él como miembro de pandillas? Por el momento no lo tenemos perfilado. ¿No es un pesadente que tendrá? No, tampoco. Por el momento no. No tenemos ese dato exacto. Ya tendríamos que profundizar más ya en la investigación de él. Este sujeto pasará a recibir el procedimiento judicial correspondiente en el cual se determinará la culpabilidad o inocencia del delito que se le acusa. Por imágenes de José Zelaya, Emanuel Boquín, Noticiero TVM.